Hola muy buenas a todos, soy Grouchy, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos al tercer capítulo de Amnesia Tenemos que ir a la bodega, a la que ya habíamos ido en el anterior capítulo Pero resulta que ahora hay que coger 5 productos químicos, así que vamos a ver si ahora podemos O ahora si les encontramos, cosa que antes parece que no los he encontrado Y a ver si nos encontramos con el tío que estaba ahí, porque... no sé por qué, yo me he encontrado un tío que solo lo he visto una vez y no lo he vuelto a ver Y mira que le busqué, pero no lo encontré Bodega, ojalá También me han dado que tengas que trasladar un laboratorio y una bodega Yo creo que es por tema de... venga que no me apetece trabajar, voy a tomarme un pinchito y aprovecho y me tomo ahí una copichuela Hola ¿Hay alguien por aquí? ¿Ha vuelto el tío? Bueno, tenemos nuevo, así que vamos a aprovechar a encender Mira, ahora es verde la sangre ¿Qué pasa? ¿Que la sangre va cambiando de colores o qué? ¿Qué? ¿Puedo coger el arco? ¡Pues vaya puta mierda! O sea, ya lo siento, pero vaya puta mierda Me parece que podía coger el arco y disparar con él Pero ya veo que no A ver, ¿dónde habrá metido el tío este las cosas? ¿Puede ser este uno? Calamina, vale, sí Joder, qué puta casualidad, macho Perdón, ya sabéis, la garganta Y estas fechas que no son buenas tampoco Lo mío algún día me lo tendré que hacer mirar Anda Y martillo Gracias Este es el martillo del poder de Tierra Main El que pone la disciplina No hay más por aquí Bueno, pues habrá que estar atentos también al suelo Que por lo que veo puede haber regalitos Un momento Joder, qué bien Ahora resulta que hay Pues oye, si hay perfectísimo, macho Ah, pensaba que no me dejaba coger mi martillo El martillaco del poder Claro, y ahora el tema es ¿Cómo cojones salgo yo de aquí? Ya Ah, vale O sea, que ahora nos hemos vuelto hasta Hulk ¿Y por qué no puedo coger? Ah, vale No he dicho nada Tira para allá Anda, sí Que es el tío detrás de la puerta Me cago en que se lo pueda lanzar Iba a estar de cojones, ¿eh? ¿Ya? Quiero mi martillo del poder No, el tío no está No pasa nada Que quiero coger mi martillo del poder Coño ¿Qué es eso? Ah, vale Que he sido yo Eh, esta puerta estaba antes aquí Sí, sí que estaba Hola Ah, que no Vale, ya suelto el martillo Hola ¿Hay alguien por aquí? ¿Algún producto químico? ¿No? ¿No hay productos químicos por aquí para mí? ¿No? Pues muy mal Son cinco y solo llevo uno O eso creo, vamos Ah, aquí la sangre es morada Claro que sí ¿Qué especie de mutantes hay aquí, macho? Por cierto, he perdido mi martillo No me digáis por qué Pero he perdido mi martillo Vale, aquí ya sabía que no estaba Vamos a ver cómo va Vale Tenemos aún bastante aceite Y ahora el tema es ¿De dónde he perdido mi martillo? ¡Quiero mi martillo! ¡Quiero! Vale, pues no está Vaya Pues que le den Si aparece un tío Estamos indefensos ahora Pero no pasa nada Vale De aquí es de donde hemos salido Hemos ido ahí Aquí hemos entrado Ah, que era una sierra Yo pensaba antes que era un martillo Joder Me ha dado fuerza con el martillo, eh Pensaba que era un arco No sé Hay un tío que parece que está arriba Pero ya veis que no hay nadie No sé Hola, soy Edu Feliz Navidad Pues nada Seguiremos buscando Ah, que ahora me dejas abrir la puerta Qué bien Antes no me dejabas Y ahora sí Pedazo de cabrón Busco productos químicos ¿Alguien sabe dónde están? Vamos a entrar para acá Que antes Donde estaba el tío Era aquí Creo que voy a tardar Bastantes capítulos En pasarme Esta puñetera parte Anda Entra para acá Y os quiero Hala Vamos con la tablita ¿En serio? Soy un poco bestia Perdón ¿Sigo escuchando un tío De vez en cuando? Camuflado ahí Entre mis sonidos De meter de hostias a todo A ver gente ¿Dónde guardáis por aquí la droja? Es tan caldo ¿Por qué siempre escucho un tío aquí? Pero nunca veo a nadie No sé Tendré los productos químicos Si hay no me he dado cuenta Que no sé Me extraña muchísimo Que tenga a todos Vale Por aquí tampoco hay ninguno Así que No sé Pues vamos arriba Por si acaso Y si no Pues habrá que joderse Y habrá que volver Hala Quédate ahí No está mal No está mal No está mal el juego Sí señor Bueno ¿Y ahora qué está pasando? Claro que sí O sea Que tenemos que tener Ya las cinco fragancias Por cojones Bueno Fragancia como quieras llamarlo Me cago Mira que me lío a hostias ¿Eh? Qué bien Ahora tengo que atravesar esto Pues hala Venga Son cosas raras Se supone Cuando sale eso Es que tienes ya Los cinco químicos Que necesitabas Lo bueno el juego Por lo que estoy viendo Además de que es facilito En tema de De jugabilidad De manejo Para que tenéis que comer A ratos un poquito La cabeza Como ya estáis viendo Es que las antorchas Se quedan Una vez que las enciendes Cosa que la verdad Se agradece mucho Al menos por mi parte Porque ya sabéis Que hay en juegos Que te duran X tiempo Sin saber por qué Claro ¿Qué pasa? Que hay alguien Ah no Que soy vosotras Necesitas cucarachas Yujuu He vuelto ¿No? ¿No hay nada interesante? Qué bien ¿Y dónde estaba? Ah Que era aquí Vale ¿Cuatro productos químicos ¿En serio? No me jodas Solo tengo uno Por favor Vamos a leer Notas puede ser Traslado al laboratorio La ausencia De respiradero Para que salgan Correctamente Los gases De mis experimentos Más recientes Han afectado Muchos de mis ingredientes Menos estables Almacenados Algunos no parten afectados Pero muchos Están manchados Con los gases Y será difícil salvarlos Tendré que hacer Lo que puede Y trasladarlos A la bodega Si ya está En la bodega Y no hay nada Frasco para contener Meclas de todo tipo Pues ¿Y qué coño es ese Crac-crac Que estoy escuchando? Joder O sea que ¿Tenemos que volver A la bodega Otra vez? No me jodas Tío Bueno Ya lo había avisado Antes Que si no estaba Había que volver Así que Pero no sé Me parece muy extraño Vale Y ahora ¿Dónde narices Está el tarro? Ay madre mía Agua regia Joder Pues Lo dicho Creo que va a tardar Lo suyo en encontrarlo ¿Eh? Además de ser Un poquito cegato Soy muy 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 torpe Para estas cosas Pero bueno Haremos lo que se pueda Caracol La madre Que te parió Pero Las cinco esencias Están en la bodega Bueno esencias O como quieras llamarlo Es que se lo jodió Que no te lo dicen Pero bueno Vamos a ver ¿Dónde? Coño están Hola que tal Juraría que antes había Vale Eso es lo que voy a decir Que antes había tres Pensaba que había Uno menos Ah que puedo cogerlo No No me deja A ver tú El de los grilletes Deja de tocarme Los webs Porque no me deja No sé Podría ponerte Al menos Indicaciones De por donde Puede estar Lo enciendo Porque me sobran De momento Vale Aquí no hay nada ¿Se puede mover el cajón entero? No Es que aquí tampoco hay nada No me jodas Vaya Ahora sí que es Maldita casualidad Sí No me deja coger Nada de esto Si ya era complicado Con luz Ahora sí luz Ya ni os cuento Si va a ser complicado Claro Son tan cabrones Que encima Me cago en ti Habrán escondido Una esencia Por cada lado A la mierda No sé Podrían esconder Alguna esencia Por ahí Seguro que alguno De los que os habéis Pasado el juego Seguro que os estáis Ahora mismo Desconjonando Y diciendo lo típico De Pero si Si has pasado Veinte veces Delante de todas Y eres un maldito Cegato Que no las coges Y no las ves Pero fijo Me ha puesto Cualquier cosa Hola Tío raro Sigues por ahí Me siento solo No solo me siento solo Sino que es que ya Me empieza a aburrir Un poquito Y fuera ¿No habrá algo aquí? Hola Por ciento alguno Cojo un barril Lo tiro por el retrete Vale Pues ya veis Que no hay nada Yo pensaba que sí Pero no ¿Dónde coño está Lo que tengo que coger? Creo que este capítulo Va a dar un poquito menos Más que nada Por el tema de Como ya veis Estoy atascadísimo Porque si atascado Es poco Y la verdad Que yo no sé vosotros Pero a mí realmente No me gusta Tener A la gente Mirando un capítulo Tipo de estos De jugar igual Veinte minutos Y tirarme Los veinte Buscando lo mismo Y haciendo Todo el rato El mismo recorrido Porque no me No sé dónde está Anda está caído de pie Qué bien Que te calles Alma en pena A ver si el tío Ha venido A la puñetera Bodega Eso me ha quedado Clarísimo Pero dónde cojones Ha dejado Todo Eso es lo que No me queda Claro Claro es que Tendría que estar Por aquí Colgado Por ejemplo Pero es que No, no está Tampoco En las estanterías A ver Vamos a encender Este A ver si esto Nos haga un poquito Más de dudas Pero No sé Ya muevo Hasta las cajas Por si acaso Que igual están debajo Que te calles Cojones Pesado Tanto Cállate Pesado Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Ahora sí Y sigamos Había que meter algo nuevo Joder El tema grilletes Me está poniendo Un poquito ¿Cómo decirlo? ¿Nerviosete? Es que en serio No sé dónde puede estar No se me ocurre Luego seguro que Le he pasado por delante De ello Miles de veces Y es que Ni me habré enterado Es que fijo Anda Esto sí que me deja Cogerlo Oh vaya No tengo aceite No Cabo en 10 Bueno de hecho Que el capítulo Parece que iba a ser corto Pero de momento Llevamos 20 minutos Vamos a intentar Hacer un pequeño esfuerzo A ver si me centro Y lo consigo encontrar Al menos uno ¿Dónde coño estarán? Bueno por cierto Aprovecho Para deciros Que te calles Siempre hay alguien Hablando aquí En serio Siempre Pero nunca sale nada Ni nada Ni nadie Joder Me revienta Bueno Creo que iba a decir Que os iba a comentar Que de momento Creo que voy a subir Solo Estos 3 capítulos Que he subido Si Y depende De las visitas Que tengan Los vídeos Y tal Vamos Las reproducciones Pues Seguiré subiendo La serie O no En un principio Eso es lo que tengo pensado Si veo que Como siempre pasa De las 10 Me supongo Que entonces Os habrá gustado Y depende De los likes También que dejéis Y tal Y A partir de eso Pues Empezaré a grabar Más capítulos Ya que si voy a subir Algo que nos gusta Como por ejemplo Creo que está pasando Con The Walking Dead Que parece que no está Teniendo mucho éxito O Survival Blocks Que no sé por qué Parece que las series Que grabo con Ned No tienen mucho éxito Y no es cuestión De subir algo Al canal Que nos guste A ver El canal es mío Pero vosotros también Sois los que Elegís un poquito A veces El contenido De este No solo yo También Ya he dicho muchas veces Que podéis Recomendarme Juegos Como por ejemplo Ha hecho Igna Lobos Con Con este En serio No sé Donde narices Puede estar O sea Es que Me estoy comiendo Hasta la pantalla Porque no lo encuentro Supuestamente Son varias esencias Pero yo no veo Ni una Y luego será Lo más estúpido De la vida Seguramente Y me estaré Llamando gilipollas Durante todo un capítulo Pero Que no sé De verdad Estoy un poco Perdido Juego con mi garganta Voy a probar Otra cosa Perdón Por cierto Que no he dicho Nada Estoy estrenando Nuevos cascos Ya por fin Me compré unos cascos Nuevos Con micro Como podéis estar Comprobando O eso espero Que se me esté Escuchando un poquito Mejor Y espero Que esto ayude Un poquito También a mejorar La calidad De De los vídeos Al menos A la hora De comentar Ahora cuando me voy a pillar La mierda esa Fijo No Si Como no Siempre Ya no me asusta Ya eso Lo tengo asimilado Voy a ver un poco De agua Porque como ya he dicho Llevo tres capítulos Seguidos Pero lo que se hace Seguidos Sin parar Prácticamente Y la garganta Que le hizo No también Se reseca Un Bastante Joder Que susto Macho Pensaba que era Alguien Eh Y esto ¿Qué coño Hace esto aquí Si antes no estaba aquí En fin Sé que va a parecer Un poco extraño Que haya vuelto No sé qué No sé cuál Pero voy a probar una cosa Que se me ha pasado por la cabeza Dudo que sea Pero oye Hay que intentar agotar Las ideas que se tengan Aunque sean pocas Y estúpidas Ya A ver ¿Dónde estabas? Aquí Vale Vamos a encenderlo Vale Supuestamente Necesitamos cuatro Antes eran cinco Y ahora son cuatro Perfecto Vamos a ver Si por casualidad Puede ser esto Aparte que sí Joder Es para darme De hostias Que cojones O sea Me está diciendo Que llevo Veinticinco Minutos Para Darme cuenta De esto Tan retarder Soy Ala Y ahora Enciende Los quemadores Supongo que será Este ¿No? Si Pero no enciende Ese es el puñetero Problema Que no enciende Botón izquierdo Y circular Anda Se habían encendido Ahora En serio ¿Quién coño Están dando Por ahí? Vale Venga Que lo petamos Que vamos a terminar El capítulo De cojones Adiós Anda Un monster Tomado frasco De ácido Vale Perfecto O sea Me supongo Que ahora tenemos Que ir A utilizarlo Oye En serio ¿Por qué coño No te callas? ¿De verdad? O sea Me lo estás diciendo En serio Que ahora encima Se me ha jodido Esto Me cago Y la madre Que os pavio Pues nada Vamos a leer la nota Y mientras a pensar Como narices Voy a llegar yo ahí Las escaleras han desplomado Busca como escalar Claro Busca como escalar Tanto le cuesta al tío Agarrarse aquí Y subir Porque yo creo Que no es muy difícil Y hablando de eso Vamos a aprovechar De encender Que coño No puede ser muy difícil Llegar ahí tío Pues no Parece que eso No vale Ya sabéis Que yo estas cosas Como el parkour Son muy torpe Y como veis También pues No aparece Ningún sitio Más para poder escalar Así que no sé No es que busco Una zona Para escalar E ir Pero es que Por ahí Lo dudo muchísimo Y por aquí No entiendo Por qué No me deja Es que lo dudo Es que lo dudo Lo dudo no Es que Ya estáis viendo Que es que no se puede En serio La musiquita La musiquita Está empezando Está empezando a ponerme Nerviosete Ya va cambiando La música Un poquito Entre comillas Van añadiendo Algún efecto Por si no Os habéis dado cuenta Y acojona No vale eso No sé Pues no No vale ¿Qué haces? Bueno pues creo que Vamos a dejar aquí Este capítulo Con 30 minutitos 5 minutos Menos que el resto Y ya sabéis Como os he dicho antes Si os han gustado Estos tres capítulos Perdón Entendería que Este tercer capítulo Os haya parecido Bastante aburrido Me lo ha parecido Hasta a mí Así que entendería Que no le diréis Bastantes likes Pero depende De las reproducciones Que tengan Entre los tres vídeos Los likes Y los comentarios Por eso siempre digo De que un like Y un favorito Y un comentario Cuentan Y ayudan más De lo que queréis Para seguir con series Y tal Y bueno Que a lo que iba Que depende De los comentarios Y likes Que haya Entre los tres vídeos Y vuestra opinión Pues seguiré Con la serie O me la pasaré Sin grabar Así que en vuestras manos Está Que siga con Amnesia O no Así que bueno Como siempre os digo Y ya Por tercera vez Dejadme vuestro like Dejadme vuestro favorito Dejadme vuestro comentario Para saber si sigo Con la serie o no O incluso hasta Como salir de aquí Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Pasaros por TierraMind Que está todo en la caja De descripción Con página web Del server incluido Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos En un siguiente vídeo Que es de Terce en el canal Un saludo Grouchy Y hasta la próxima Bueno Dejadme vuestro like Dejadme vuestro like